recetas de comidas orgánicas para ayudar a prevenir el cáncer fortalezca e impulse naturalmente su sistema inmune para combatir el cáncer Escrito por Joe Correa CSN Narrado por Carlos Mendoza Acerca del autor Luego de años de investigación, honestamente creo en los efectos positivos que una nutrición apropiada puede tener en el cuerpo y la mente. Mi conocimiento y experiencia me han ayudado a vivir más saludablemente a lo largo de los años, y los cuales he compartido con familia y amigos. Cuanto más sepa acerca de comer y beber saludable, más pronto querrá cambiar su vida y sus hábitos alimenticios. La nutrición es una parte clave en el proceso de estar saludable y vivir más, así que empiece ahora. El primer paso es el más importante y el más significativo. Introducción Estudios muestran que el 33% de todos los tipos de cáncer pueden ser prevenidos con un estilo de vida saludable, pero esto está primariamente relacionado con comer sano y hacer actividad física. En este libro hemos preparado la mejor selección de recetas con ingredientes recomendados por expertos como la mejor forma de prevenir cáncer. Las frutas frescas, varios tipos de vegetales ricos en fibras e ingesta reducida de sal son algunas de las cosas más importantes en las que debe enfocarse al cambiar su dieta. Estas recetas le ayudarán a alcanzar un peso saludable, el cual debería ser su peso ideal ya que esto es un factor importante al tratar de vivir un estilo de vida saludable y libre de cáncer. La obesidad está asociada a un alto riesgo de cáncer. Dejar o reducir el consumo de alcohol y dejar de fumar ayudarán a que su sistema inmune sea más fuerte para que combata cualquier enfermedad. Estas recetas utilizan los ingredientes más potentes contra el cáncer. Por ejemplo, el tomate es genial para el cáncer de próstata. La cebolla blanca y morada protegerán su estómago, colon y recto, mientras que la vitamina C es magnífica para el esófago. Las vitaminas y minerales pueden ser tomadas a través de suplementos, pero siempre se recomienda ir directamente a la fuente, que serían frutas y vegetales. Estas recetas contienen cientos de fitonutrientes que no se pueden encontrar en tabletas multivitamínicas. Comidas 1. Omelette de parmesano Ingredientes 4 huevos 1 cuarto de taza de parmesano 1 cucharada de perejil fresco 1 cucharada de albahaca fresca 2 cucharadas de manteca 1 cucharada de sal kosher 1 cuarto de cucharada de pimienta negra Preparación Batir todos los ingredientes en un tazón grande Derretir la manteca en una sartén mediana a fuego medio-alto Verter la mezcla de huevo y cocinar por 4 minutos Rotar y cocinar 2 minutos más Remover del fuego y doblar el omelette antes de servir 2. Batido de palta y bayas Ingredientes 1 palta madura 1 taza de frambuesas 1 cuarto de taza de arándanos 1 cucharada de jugo de limón 1 cucharada de miel 1 taza y media de agua Preparación Combinar todos los ingredientes en una procesadora hasta que esté homogéneo Transferir a vasos y refrigerar por... Sample complete Ready to continue?